Hoy vamos a aprovechar el tiempo al máximo para que usted disfrute del programa musical con la gente que nos está acompañando en ese lugar y le vamos a enviar un cordial saludo a toda la comitiva que nos está acompañando en ese programa Hay una salsa de la música bonita, de la música romántica que se hizo viral y nos la están pidiendo y se las vamos a dedicar a ustedes Esas salsas del recuerdo y de esas salsas olvidadas que nos hemos dado la tarea de buscar para que usted disfrute de historias y de nada cuenta las volvimos a agarrar a ellas pero en esta ocasión ella no era nada tonta Ella se daba cuenta que a aquel hombre le fallaba y ella se daba cuenta de todo lo que pasaba y simple y sencillamente ella le daba lo mismo a él Aquí en Descalo era mutuo, oye nada más que chulado de la música Si tú me hacías, yo te hacía porque mientras tú estabas con ella, yo estaba con él Aquí en Descalo era mutuo, oiga la música bonita Ahí está la voz robótica Ahí está Saúl de Tepito Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches La gozadera, la gozadera Ahí está para Mari González de parte de su esposo Hoy está Yolay Hasta Los Ángeles y California Venga malojo que por poco me arrebatan los deseos de vivir Hasta que llegó un día en que tu sironía se ha... Ahí está mi amiga Belén Pachuquita la Bella Pudo cambiar las escenas con un nuevo ator allí me troquecé ¿Qué cosa dice? Y con ganas de rabias y de sus caricias Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los... Ahí está Yassi Pérez Para mi amigo Cristian le vamos su cordial salud Pensabas que yo iba a morir por tu amor Y por eso aquel día mi rollo cambié Como amante jugueto en papel El famoso gallito de Aragona Chaparrita Luisa Ándale Ángelo Como le gusta la salsa Ahí está para Roger de la salsa Y su tincegilbe esposa Todos los legítimos en la ruta ¿Cómo dice la melodía? Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches Las que me pasé sentir Fuimos los protagonistas Tú el egoísta Yo la infeliz Mi amigo Peruzi de la salsa Era malo que por poco me arrebata Los deseos de ¡Qué bonita la historia! Hasta que llegó un día En que tus ironías ya no resistí ¿Cómo se llama? Pudo cambiar las escenas Uno nuevo actor Allí me troques ¡Bonita la historia! Y con ganas de rabias y de ¡Ándale Junior! Y arzo de tu papel ¡A esa ver esa sabrosita! Las que me pasé sentir Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma canción ¡Ándale Lobby! Pensabas que yo ¡Luz Fantasiano se acompaña! Sin embargo ni ser La amada de estos dos Ahí está mi Fergie Y a mí O le damos un gran saludo Como amante jugueto papel Y amigo Juanito Proyecto Sonidero Esa noche ¡Ay! ¡Qué bonitas las historias! ¡Hugo Boss! ¿Cómo se llama? ¡Ay! Todos los negítimos en la rumba Ahí están Donita Zenuco Marianita Ray Ahí está para peso Leticia Para Boraya ¡El sagradísimo Ronnie Toda la banda! Si no soy protagonista Fue el egoísta Yo la infeliz ¿Cómo se llama? Fue un rama loco Que fue un rama loco ¡El famoso ojito Charlie! Ahí está para Chato Y la mano del barrio de la selva ¡Hasta que el egoísta! ¡El tiro niñas ya lo resistí! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Los sabrosos! ¡No voy a cambiar las escenas Como un nuevo actor Allí me tropecé Y con ganas de rabia Sus caritas Sube tu papel ¡El sonido de bandagos a mi pata! ¡Las ruidas con otra! Yo estaba con él ¡Si le daba pasión! ¡Qué bonitas las historias! ¡No sé! Era un drama tan solo Para Mónica Capo Yo le mando un saludo a Javier Y su bella es usa Y pensabas que yo Ahí está para Elizabeth Vania Para Wendy Jiménez Juanito Fragoso Para Tere Víctor Alesis Y ese es Santa Cumbia Aquí comienza la historia papá Chabé Mientras Cristo no trateaba con él Sin el Angelito Dacé Es el Meda Y la gozadera Era un drama trocínico para los dos Ya no era la misma actuación Dale bonito papá Chabé Pensabas que A San Luisito en la pasión salsera Sin embargo en mí Miguelito Y por eso te decía mi rojo Otro calcito pa' Fernanda Como amante jugué tu papel Salsa la mano Pa' que no sientas seguro lo que tiene en casa Oiga la historia Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué Ándale rapita Fueron tantas las cosas Para su esposa En Cartagena les enviamos su cordial saludo Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Así se llama Ni te atribas como a papá A esa mi gran amigo En la hamburguesita La va a comer sin querer Organización Salsviki No te había visto la cara hamburguesita Disculpa Te daba pasiones Él me daba placer Esta se la enviamos Esta se la enviamos a mi gran amigo A Burguesita Organización Salsviki Toda la banda Toda la familia Ponce Ya nos acompaña Dale sabroso Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas Tú le cogiste Dale bonito Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Mira que ya se va Y por eso esta noche me hice Otro calcito Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma situación Como dice la historia Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Como los legítimos en la ruta Un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma situación Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma situación Dale bonito I'm sorry for you Que bonitas son las historias de la música sabrosa Para que usted siga bailando Siga gozando y disfrutando del programa Hoy donde llegamos con todo el gusto De la música Colonia Guerrero para ustedes En ese lugar Todo listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!